Laura, es un placer hablar contigo, te lo agradezco muchísimo. Es para mí de verdad un honor. Gracias. Estuve escuchando durante las últimas horas las dos versiones de tu canción. Nadie ha dicho, lo cantas de una forma romántica en una playa de Italia preciosa. Gracias. Y luego llega gente de zona y es otra cosa. Es otra playa. Claro, y me llama la atención si sientes la presión de entrar al reggaetón para no quedarse atrás. No, no la quiero sentir. Por supuesto, hay muchas personas en el mundo de la música que te preguntan continuamente hacer cosas que funcionan mucho. Pero una de las personas con las cuales yo trabajo también es Sergio George, que es también productor de Gente de Zona. Y Sergio me dijo, ¿sabes que Gente de Zona quiere hacer algo contigo desde años? Sabía eso. ¿Por qué no le mostramos nadie ha dicho? Porque creo que a ellos le gusta mucho la melodía. Y aman a Italia muchísimo. De verdad son amados ahí. Entonces, él le mostró mi canción. Y después de dos días me regresó el tema ya hecho, lo que escuchan ustedes. Claro, con su propia versión en reggaetón. Sí, pero además nunca me había pasado en mi vida que una canción mía hecha en dueto no era exactamente mi canción. Porque ellos escribieron como una charla. La canción que yo escribí es la versión de una mujer que habla a su hombre, le dice algo. Ellos escribieron otras letras, otra música que se unen perfectamente con mi estilo, que es muy diferente. Y son los hombres que contestan a la mujer. Me parece muy verdadero. Me parece maravilloso. Déjame llevarte a un lugar un poco incómodo. He visto varias de tus entrevistas. Sí. Casi nunca hablas de política. No. Tratas de estar lejos de la política. Sí, porque he visto que a veces con algunas cosas que no son políticas he influenciado a algunas personas jóvenes que no es justo que ellos digan lo que yo pienso si ellos mismos no lo piensan. Y tú siempre has tratado de quedarte afuera. Sí, pero ¿qué quieres saber? Pero has aceptado hablar con nosotros del tema cubano. Sí, claro. Es un tema delicado. Muchos consideran que Cuba desde 1959 es una dictadura y que no hay que ir a Cuba, hay que volquotar a Cuba. Otros creen que no, que la mejor manera, por ejemplo, el presidente Barack Obama creía que más contactos, más música, más cultura iba a generar un cambio democrático. Tú no has podido ir a Cuba. No, todavía no. Y no desiste no ir a Cuba, ¿por qué? Siempre he deseado sinceramente ir a Cuba, no de vacaciones. Yo quiero cantar a Cuba. ¿Te preocupa que ir a Cuba se convirtiera en un apoyo a la dictadura cubana? No, cuando yo voy a un país, a cualquier país, incluso sea muy diferente de las leyes políticas de mi país o de mis países, ya que vivo también aquí, sinceramente no es por falta de respeto a cualquier persona, pero a mí no me importa. Yo quiero ir, voy, quiero ver y también conocer. Y lo puedes hacer ahora con gente de zona, con dos cubanos. Espero que ellos me ayuden a poder hacer una cosa musical con ellos ahí. Otro tema, durante los últimos meses hemos estado siguiendo todo este movimiento Me Too, que comienza en Hollywood y se ha extendido a todo el mundo. ¿Cómo es en la industria musical? Bueno, quizás porque yo no soy tan guapona, pero bastante normal. A mí ninguno me ha molestado. No has tenido casos de... No, estuve muy afortunada. Claro. Ahora, no quiero bromear, de verdad, es una situación seria. Y mientras hay justamente un grupo de personas que ayudan dándole un mensaje a las mujeres de denunciar estas situaciones, hay también una parte de personas que utilizan estos movimientos para lucir, para hacerse conocer. Me gusta mucho que existan personas que se unen luchando por un objetivo, pero no me gusta tanto que siempre se hable solamente de un sexo, porque también hay el otro. Si tú vales que seas hombre o mujer, tienes que estar en el sitio que te mereces. Una vez no era así. Ahora creo que hay mucho más espacio. Espero que no sea seguir una moda, porque se convierte muy a menudo todo eso, ¿no? Ahora, todo mujer, eso parece como en contra del hombre. Yo no soporto esta cosa. Dos cosas más y te dejo. Pero, ¿alguna vez dijiste que pareces muy fuerte, pero que cuando bajas por esa escalera al escenario y tocas el piso no eres tan fuerte? Sí. Después de verte unos minutos aquí me da la impresión de estar frente a una mujer muy fuerte. Y no me imagino esos nervios previos a un concierto. Ah, tienes que venir, porque tienes que verme. Yo soy... ¿Te desconectas? ¿Qué haces antes de empezar? Me siento un poco mal. Me siento... Físicamente mal. Físicamente insegura, que no me merezco estar ahí. En realidad, yo me siento más en casa cuando canto que cuando estoy en mi casa. Pero, los primeros minutos te da mucho miedo sentirte a la altura de esa situación. Ahora, durante el verano tienes una gira extraordinaria, ¿no? Estaba viendo, en el mes de agosto tienes 18 conciertos, no sé, 15, 16 conciertos. Sí, más o menos, sí. Y bueno, ¿no? Me parece extraordinario. No, es que cuando me ponen solamente siete en un mes, me enojo. Estás yendo con un circo, con el circo máximo en Roma. Nunca han tenido una mujer cantando. Bueno, me hace un poco reír, porque la música que se pudo tocar ahí fue de los Rolling Stones y de los Pink Floyd. Nunca habían invitado a una italiana. Y cuando este año me preguntaron estar ahí, me sentí muy emocionada, dije de inmediato que sí. Claro. Después, tres, cuatro días empecé a decir, no quiero ya, porque empezaron a escribir en la prensa, Laura, la primera mujer, la primera mujer. Cuando tú eres la primera mujer, de una parte te sientes muy orgullosa, de la otra, si no consigues el resultado, que en este caso es vender 70 mil boletos. 70 mil boletos. Sí. Te c***as. Claro. No sé, eso quizás no se puede decir. Ahora pasaron algunos meses y me siento más tranquila porque ya sé cuántos boletos he vendido, entonces está muy bien. Bueno, y terminamos con eso. Te estás haciendo sentir, y así precisamente se llama el CD, ¿no? Exactamente. Hazte sentir. Hazte sentir. ¿Fati Sentire? Bravísimo, sin acento incluso. Me parece muy bien. Ese mexicano ha hecho buen trabajo. Ahora, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti.